¿Berjamín? Sí. ¿Cuánto tiempo tiene que pasar para que me vuelva a hablar? Yo le hablo todos los días. No soy intocable. Tampoco soy de otro mundo. Ojalá, pero sí. Irene, dejémoslo ahí. ¿Qué dejemos ahí? Usted se va a casar con un ingeniero Zapiola, Menéndez Urtubey, Martínez B. Carnopara. ¿No estará celoso? No, por Dios. Que sean felices y que coman perdices. ¿Algo para objetar? No, no. Dele, objete. Irene, por favor. ¿Qué mirás? ¿Qué querés? Retírate. Venga. ¿A dónde nos vemos? ¿Para qué? Para manifestarme sus objeciones a mi vida, a mi novio, a mi casamiento y demás constancias que obran en la causa. ¿Podemos tomar un café cuando salgamos? ¿Hora? Ocho y media. ¿Lugar? Los Inmortales. La Richman. Perdón. No pensé en algo elegante. No, Benjamín. En algo lejos de acá.